Bueno, clasificación de los triángulos. Hay tres tipos. Si escribes mejor. Si escribes mejor. Acutángulo. Cuando tiene un ángulo agudo, como este, los triángulos son agudos, son menores de 90. Rectángulo. Cuando tiene un ángulo recto. Estamos hartos ya. Que mide 90 grados. Y obtusángulo cuando tiene un ángulo obtuso, que mide más de 90. Este mide más de 90. Y esto no. Todo es agudo. Obviamente. ¿Qué es lo que no entiende de ahí? ¿Qué es lo que no se entiende de ahí? Lo que lo veía en la página. ¿El qué? ¿El qué? ¿Estoy bien ahí? Clasificación de los triángulos. ¿Qué es lo que no se entiende? ¿Qué es lo que no entiende? A ver si no se hablo con un ángulo agudo. Es decir, va a hacer eso. Agudo es que mide menos de 90. Recto es que mide 90. Y obtuso es que mide más de 90. Entonces, si montas esto, va a hacer una línea aquí. Va a hacer un acutángulo. Uno recto. Y uno octusángulo. ¿Qué era eso? ¿Esto lo sabía o no? Entonces. Porque te va a poner, te va a dar triángulo. Y te dirás, pues dime de qué tipo es este triángulo. Luego, según cómo miden los lados, puede ser. Equilátero, que tiene los tres lados iguales. Isósceles, que tiene dos lados iguales y uno distinto. Y escaleno, que tiene los tres distintos. Eso viene ahí. Yo no veo que no se puede entender. Pero así te pregunto, ¿qué es lo que no entiendes ahí? Es que... No te explica de la relación entre los ángulos y los lados. Borró esto. Dice, en general, si un lado es mayor que otro, su ángulo es mayor. Si este ángulo es A, este es el lado A correspondiente. Si este ángulo es B, este es el ángulo B correspondiente. Y si este es el ángulo C, este es el ángulo C correspondiente. Este ángulo es mayor que este, ¿vale? Por tanto, A es más grande que B. Este ángulo C es más pequeño que A. Por tanto, C es más pequeño que A. Cuanto más grande sea el ángulo, más grande es el lado opuesto. Porque está más abierto. Cuanto más abierto esté más largo tiene que ser. Si es así, muy chico. Conforme voy abriendo es más grande. Y lo de la otra página, las medianas y el baricentro y las alturas y el ortocentro. Bueno, son cuatro cosas. Que no sé si se lo va a preguntar, pero está en el libro, ¿no? Seguro que cae en figura para que calcula el área y hace Pitágoras. ¿O no? Vamos, que no hace falta que te dé lo que va a caer. Cae lo que te explica. Ni más ni menos. Ese es lo que va a preguntar. No. 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 Giro costada a la escrita. Bueno, si tengo un triángulo, a ver. ¿Qué era la mediana? ¿Cómo? De arriba hasta abajo podía hacer esto, podía hacer esto, podía hacer esto. No, ninguna de las dos cosas. La mediana va desde el vértice al punto medio del lado opuesto. Vamos a poner que está más o menos ahí. Y de aquí, más o menos ahí. No hace falta hacer la tercera. Y esta sería el varicentro, donde se cortan las medianas. Mediana. ¿Pero el ortocentro es lo mismo? Ortocentro. Es donde se cortan las alturas. La altura es la línea que va desde un vértice perpendicular al otro lado. Si hago esa altura. Y esta altura... Bueno, esto no ha salido muy perpendicular. Es que esta es... Es donde se ve el ortocentro. Circuncentro. Tengo un triángulo. Punto donde se cortan las mediatrices. ¿Qué eran las mediatrices? Mediatrices. Las mediatrices de sus lados. Pues la mediatría es una línea. Este es que me ha salido así. Este me ha salido... Al punto medio de esa línea. Esta mejor. Esa es la mediatría. Hago dos, porque la tercera tiene que pasar por ahí. Y la escrita, el centro. Donde se cortan las bisectrices. Las bisectrices eran... Partir angulando. Esto da lugar a una circunferencia escrita. Dentro del triángulo. Y esto da lugar. Si cojo aquí... Una circunferencia... Si lo que eres operfe... Circunscrita. Que lo contiene. No. Ok. Lo que hacemos.